Bienvenidos a Machu Picchu, me encuentro en una de las siete maravillas del mundo moderno y uno de los mejores destinos para visitar el planeta. ¿Sabías que hay muchas formas de llegar a Machu Picchu? Pero ninguna es tan segura y organizada como el tour full day de Machu Picchu, un solo día. En este vídeo vamos a realizar el Machu Picchu full day de un solo día todo bien organizado, un full day que incluye todo. Acompáñame a conocer Machu Picchu como lo soñaste. Son las 5 de la mañana, hace un poco de frío la ciudad del Cusco y estamos listos con todas las energías porque hoy visitaremos Machu Picchu. El tour comienza con el recojo del turista desde la Puerta del Surtego. El recojo es aproximadamente de las 3.40 hasta las 5 de la mañana. Tenga listos sus salones. Ahora estamos en la estación de tren de Hualcha porque abordaremos el bus primodal. Este bus nos llevará hasta la estación de tren. El viaje en bus dura una hora 50 minutos aproximadamente. Atraviesa los pueblos del Valle Sagrado de los Incas, como por hoy Chinchero, Urubamba, hasta llegar a la estación de tren de Ollantaytambo. El viaje es cómodo y súper seguro. Lo más resaltante de este tour es que nuestro guía nos acompaña de principio a fin. Les presento a nuestro guía Edwin. Estamos saliendo de la ciudad de Cusco. El tour incluye el viaje en servicio de tren de expedición. El tren de expedición incluye acentos cómodos, mesas, ventanas amplias, música a bordo y venta de bebidas y esto. De forma opcional y por un gusto adicional puede elegir un servicio de mejor experiencia que es el tren de estado. Yo estoy en el tren expedición así que les mostraré cada detalle de este mensaje. ¡Vamos! Desde Ollantaytambo parte el tren atravesando los lindos paisajes del Valle del Vilcanota, así como sitios arqueológicos incas, hasta arribar al pueblo de Aguascalientes. Amigo, estamos a punto de llegar al estación del plan de Aguascalientes y poder ver este maravilloso paisaje. Después de un viaje de casi cuatro horas llegamos al pueblo de Aguascalientes. A unos pasos se encuentra la estación de bus donde tomaremos para subir a la ciudad de Machu Picchu. El lugar también se llama Machu Picchu Pueblo por su cercanía a la ciudadela. Estamos a tan solo 10 kilómetros de Machu Picchu. ¡Vamos! Recuerden que nuestro guía Edwin siempre estará con nosotros. Amigos, ahora haremos la cola para tomar el bus. Como se dan cuenta la cola está bien extensa. Hay días que está más corta. Los buses son ecológicos. Lo mejor que no daña esta increíble naturaleza de Machu Picchu. El viaje solo dura 30 minutos. Estamos muy cerca amigos. Ahora nos encontramos haciendo la fila para tomar el bus que nos tomará Machu Picchu por un lapso de 25 minutos. Entonces esta cola siempre se hace una hora antes del boleto de ingreso del horario marcado en el piquete. Ya llegamos a la puerta de ingreso de Machu Picchu. Antes de ingresar recuerden entrar a los baños que les gustarán solo 2 soles peruanos. Ahora sí, a recorrer Machu Picchu. Estamos bajando el sector de la casa de guardián. Acá muchas personas aprovechan para tomarse fotos. Ahora preguntemos qué piensan los turistas sobre el club. ¿Qué te parece llegar aquí? Para mí ha sido un sueño. Un sueño hecho realidad. Es la primera vez que vengo y me gusta. Es maravilloso. De nada que hacer que mi pareja es lo más bonito que hay. ¿Qué les pareció todo esto? Me pareció muy bonito. La verdad que es la primera vez que he venido y me encantó el lugar. Les aconsejo que vengan para acá a ver que está muy bonito todo esto. Esta fue mi experiencia aquí en Machu Picchu por primera vez y me encantó. La verdad es fascinante y les recomiendo mil veces que ven aquí primero. ¿Cómo se siente de estar aquí finalmente? Me siente muy emocionante de estar aquí finalmente. Sí, las observaciones son muy emocionantes y palabras no pueden describir cómo lo que es muy emocionante es tener este templo en esta ciudad en el medio de estas montañas. Es un testamento a la Inca y a su innovación en poder crear una ciudad tan larga y una tierra tan inhospitable. Las palabras no hacen justicia. Hola, ¿cómo están? Soy argentina. Vengan a Machu Picchu y aprovechen esto que es hermoso. Machu Picchu, excelente. Me pareció realmente es una maravilla. Es para que vengan y lo disfruten. Camina, buen clima, excelente comida y los días excelentes. Los invito a que vengan a Machu Picchu. Ahora hagamos el recorrido por Machu Picchu. Recuerden que durante el recorrido no está permitido retornar, así que vayan lentos. Podemos realizar cualquiera de los circuitos disponibles. Nosotros haremos el circuito 2 porque se puede visitar la mayoría de construcciones. Entre las provisiones está no tocar ni darían los muros incas. No griten, no salten, no hagan TikTok ya que Machu Picchu es un lugar sagrado. No está permitido los coches de bebés, las paraguas, las bebidas alcohólicas y otros objetos peligrosos. El recorrido por Machu Picchu toma 2 horas y 30 minutos aproximadamente. Comencemos. Hola amigos, bienvenidos a Machu Picchu, una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Esta ciudad fue reconstruida en el periodo del Inca Pachacute. Hablamos del año 1420. Utilizada como un lugar de ceremonial y habitada por 700 a 800 personas aproximadamente. Machu Picchu nos va a mostrar nosotros las construcciones que se hicieron sobre la montaña misma. Utilizando la roca granito como material de construcción. Este lugar, ahora en día, se puede conocer en un tour de un solo día. Amigos, esta es la famosa roca sagrada. Así con lluvia igual no hay excusa para poder tomarse una foto. Amigos, como ven, en Machu Picchu puede llover en cualquier momento. Así que siempre tienen que estar precavidos. Pero hay una probabilidad de que llueva más a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Así que tengan esa precaución. Machu Picchu se ve hermoso bajo la lluvia. Como vieron en el video, en la mañana iniciamos con un sol radiante y ahorita estamos con lluvia. Amigos, acá tenemos los espejos de agua que los Incas usaban como para ver las constelaciones, las estrellas, el aire. Luego de un recorrido completo por la maravilla, nos toca retirarnos. Pero el tour aún tiene más sorpresas. Veamos. Por un costo adicional, el tour ofrece un almuerzo en el restaurante 5 estrellas que es el único que está al costado de Machu Picchu. El costo es promocional, así que aprovechen. Veamos. El restaurante Buffet Incoy incluye una variada de platos, ya sean peruanos o internacionales, como por ejemplo el ceviche, la cosa rellena, la trucha. Amigos, este es el último punto de visita a Machu Picchu. Es la última foto que pueden tomar. Ahora toca decir Tupananchiskama Machu Picchu, que significa hasta que nos volvamos a encontrar. El tour incluye un viaje en tren, expedición, realmente es cómodo. El tren prestado es opcional por un costo ex. Ahora sí, vamos. El tour incluye un viaje en tren, expedición, realmente es cómodo. El tren prestado es opcional por un costo ex. El tour finaliza con el traslado del turcista a su hotel, aproximadamente a las 9 de la noche. Como ven, es un servicio bien organizado. Aprovecharemos esta hora izquierda del viaje para descansar un poco hasta llegar a Yotaytambo y luego abordar a Cusco. Y este es el tour de Machu Picchu full day. Inicia a las 5 de la mañana con el recojo desde la puerta del hotel y termina con el traslado hasta la puerta del hotel a las 9 de la noche. Es decir que dura 16 horas aproximadamente. Incluye recojo desde tu hotel, transporte en tren, en bus, guía profesional de turismo a y la entrada a Machu Picchu. Les recomiendo agregar a su viaje el servicio de tren listado y almuerzo buffet Machu Picchu. Lo mejor de este tour es que el guía te acompaña de principio a fin. Es decir que es un tour personalizado. Recuerden que viajar en tour es viajar seguro. Bueno amigos, cuídense en el lugar donde se encuentren y espero que visiten Machu Picchu. Nos vemos. Machu Picchu y la hora.